La reflexión de hoy se encuentra en Romanos 4.17 Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Hay ciertas palabras terminales en la vida como una enfermedad, terminal, cáncer, como la bancarrota, como la pérdida de un ser querido, el desempleo. ¿Cómo sabes cuando estás en un callejón sin salida? Lo sabes cuando las cosas se ponen fuera de tu control y no puedes hacer nada al respecto. Cuando estás atrapado en esta situación, esperando un rescate, necesitas recordar lo que Dios puede hacer. La situación puede estar fuera de tu control, pero no está fuera del control de Dios. Cuando te enfrentas a una situación difícil, no te enfoques en lo que no puedes hacer. Enfócate en lo que Dios puede hacer. Hay dos cosas que Dios puede hacer, pero que tú no puedes hacer. Él puede dar vida a los muertos y Él puede crear algo de la nada. Si Dios puede dar vida a un muerto, Él puede dar vida a cualquier cosa. Él puede dar vida a tus sueños. Él puede dar vida a ese callejón sin salida financiero que tienes. ¿No era solo el pensamiento positivo en el que habrán, creí yo? El pensamiento negativo no funciona, pero el pensamiento positivo no es fe. Son dos cosas muy diferentes. El pensamiento positivo funciona bien en situaciones sobre las que tú tienes el control, pero en situaciones en las que están fuera de tu control. El pensamiento positivo no sirve para nada. No cambia la situación. Cuando te enfrentas a cosas que están fuera de tu control, se necesitan más que una actitud positiva. Necesitas fe en Dios, porque Él está en control cuando tú no puedes. La mayor parte de la vida está más allá de tu control, por lo que necesitas la fe mucho más que cualquier cosa. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén.